Toluca anunció el cese del Chepo de la Torre, los resultados nunca llegaron y solo se confirmó que las segundas partes nunca son buenas. José Manuel Chepo de la Torre fue cesado del Toluca luego de 12 jornadas disputadas en el Guardianes 2020. Mediante un comunicado, el Toluca dio a conocer la decisión. Al paso de 10 jornadas en el Apertura 2020, los Diablos marchan en la décima posición con 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas que se han traducido en 14 puntos. Deportes Teleurban